Claro. Y ahí está bien cubierto con Depol, digamos, un monarquero también. Acá tenemos la tabla y yo, Cuy, te iba a decir a ti, porque ojo con Católica. Que está peleando con Iquique. No puede dormirse, está peleando. Iquique hoy tiene la misma cantidad de puntos, los mismos partidos jugados. Cinco goles de diferencia, no más. Cinco goles de diferencia y ojo... Unión. No, y Everton, que tiene un partido menos que podría llegar a 41. Entonces, la Católica, si bien creo yo que ha tenido un año positivo en líneas generales, ojo con la recta final y me imagino que lo tienen claro. Lo tienen claro. Bueno, el objetivo básico es Copa Libertadores. Ahora, el fixture que le queda, juegan con O'Higgins el domingo. Después tienen que enfrentar a la U en el Santa Laura. Tienen que ir a Calama a jugar con Cobreloa y con Coquimbo. Acá. No es tan sencillo. Pero bueno. Es que a estas alturas, cuando todos están peleando muchas cosas, imagínate los que están en la segunda parte de la tabla, que están buscando no descender, ningún partido sencillo. No. Todos los partidos pueden marcar algo, ya sea campeón, clasificación internacional, o Copa Libertadores, o Copa Sudamericana, o incluso no descender. Sobre todo por los partidos suspendidos. Para los equipos que, a Colo Colo, que le toca enfrentar a Guachipato en Talcahuano, no es lo mismo haberlo enfrentado hace un mes atrás, que tienen la urgencia de los puntos ahora. Y lo mismo con Calera, que está mucho mejor ahora también con su nuevo entrenador. El goleador, delantero, que también ha hecho varios goles en los pocos partidos que lleva. Romero. Es muy distinto enfrentar los partidos ahora. Yo creo que Colo Colo y la U tienen partidos complejos. Uno de los que la Universidad de Chile, yo creo que tenía dentro de decir, bueno, acá quizás no perder por tres goles de diferencia, era con Iquique. Era muy difícil ir a jugar a Iquique. Colo Colo, Católica, la había ganado, pero para la U iba a ser complicado. Y lo mismo para Colo Colo. La Católica ganó no jugando bien también en Iquique. Colo Colo fue superior de Castillo. Ahora, Gonza, hace un rato, Johnny, cuando yo le preguntaba, ¿sigue para ti cuál es el mejor equipo del campeonato en cuanto a juego? Él considera que sigue siendo la Universidad de Chile. Para ti, ¿cuál es el equipo que hoy, 4 de octubre, 4 de octubre, ¿cierto? 4, sí, 4 de octubre. Está jugando mejor. Para mí la U, o sea, lo que ha hecho la Universidad de Chile en todo el campeonato tiene mucho valor. Hay que estar primero todo el campeonato, manteniendo una forma, un sistema que más haya, puede haber jugado partidos mejores, otros no tanto. Creo que la llegada de Charlie también le dio una variante futbolística muy distinta y que no tenía. Y que es raro también porque la Universidad de Chile ganó todos sus partidos y que ya que pierda un partido hace que la tabla desvirtúa a todos. O sea, el que no se pudiera jugar partidos, el que los partidos suspendidos también. Igual estamos en presencia de un campeonato más competitivo, o sea, de mejor nivel en cuanto a puntos que lo que vimos el año pasado. Y eso también eleva la exigencia. Mira lo entretenido que hubiera sido poder... Bueno, acá seguimos teniendo a los tres equipos grandes primero, pero cuando termina la primera rueda y en un momento del campeonato, la Católica tuvo posibilidad de ser puntero. Fue puntero. Fue puntero. No, no alcanzó. No, no alcanzó. No, no, porque Coquimbo tenía un punto más. Coquimbo tenía un partido. Pero en la segunda fecha de la segunda rueda católica alcanzó en punto la U. Alcanzó en punto la U. Tres veces solo en la tabla católica. Sí, exacto. Muy bien. Entonces ha sido muy interesante, pero después, claro, se desvirtúa muchísimo sin los partidos jugados.